Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar agua fresca de jamaica con frutas. Tengo 200 gramos de jamaica, una manzana, medio melón chico, 5 guayabas, 8 litros de agua, azúcar, cantidad al gusto, y 200 gramos de nueces, pecanas. Lavaré la jamaica, le colocaré agua hasta que se cubra y la llevaré al fuego. Cortaré las frutas. Se pueden utilizar manzanas de colores, pueden ser, o de diferentes variedades, pueden ser manzanas verdes, manzanas gala, de diferentes. A las guayabas les voy a retirar las semillas. Continuamos con el melón. Colocaré la fruta picada en el vitrolero donde vamos a preparar el agua. Colaré la jamaica. La coloco en el vitrolero. Debe estar fría, no debe estar caliente para que la fruta no se cueza. Le coloco el resto del agua. Enseguida el azúcar. Le revuelvo muy bien. Luego la nuez picada. Y por último le ponemos el hielo. Y aquí está lista nuestra agua fresca, nuestra deliciosa receta del día de hoy. Está bien deliciosa. El aroma de las frutas le da un sabor exquisito. Gracias. Yo espero que esta receta haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, a compartir mis videos en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.